Y me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no sé qué haría Seguro no habría Que no entendiera todo tú Mi primer amor Aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuando te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuando te amo y te quiero Mamá Un abrazo a tu madre Díselo 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 Díselo